Es momento de entrevistas y de hablar de aspectos positivos y justamente quiero darle la bienvenida a mi invitada porque está con nosotros justamente la licenciada Estela Machicado Montaño quien es gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia a quien le damos la bienvenida, gerente como está, muy pero muy buenos días y gracias por asistir a lo que es la primera edición de Noticias Avialyana. No, más bien muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan para poder informar al pueblo boliviano sobre los resultados, los avances, los logros de la editorial. Hablemos primero en términos generales para ya después hablar y dividir por sectores porque también tenemos que hablar de algo muy importante, la feria del libro que se llevó en La Habana, Cuba pero en términos generales en Bolivia, ¿cómo se encuentra en estos momentos justamente lo que es la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia? Podemos decir con mucha satisfacción que a estos días del año 2023 la editorial del Estado ha tenido un crecimiento económico bastante considerable y además que el rubro de su trabajo, tanto en todo lo que es la industria gráfica como es la gestión editorial ha ido avanzando, creciendo y creo que para satisfacción del pueblo boliviano podemos decir que su empresa pública editorial del Estado está saliendo adelante. Estamos saliendo adelante, estamos saliendo adelante, ¿cómo nos catalogamos hoy en día? ¿Cómo hemos de pronto evolucionado los lectores, aquellos que todavía realmente son apasionados por los libros o por las historietas, por los cuentos, por todo tipo de libros que efectivamente se presentan? Bueno, tenemos que hablar a partir de los números que normalmente nos dan que solo el 5% de la población boliviana lee, que la juventud lee mucho menos por el tema de la tecnología pero nosotros en una pequeña investigación que hicimos en la editorial del Estado hemos visto que hay mucha gente que quiere leer, mucha gente que le interesa leer diferentes tipos de libros pero lastimosamente el conocimiento ha estado restringido a cierta élite social que durante muchos años, durante la República principalmente, tenía los recursos económicos para investigar, para publicar y para comprar el libro no puedes pedirle al pueblo que lea si el libro cuesta 200 bolivianos, 300 bolivianos las editoriales a veces ofrecen libros demasiado caros y ese ha sido el objetivo y además la razón de trabajo de la editorial del Estado que como Estado tenemos que también nosotros garantizar que nuestro pueblo tenga acceso al conocimiento tenga, recupere su derecho a la información y esa es la función que ahora la editorial en este año fundamentalmente va a profundizar porque queremos primero nosotros democratizar el acceso al conocimiento ¿cómo democratizamos el acceso al conocimiento? a través de la promoción de la producción intelectual apoyando autores independientes, editoriales pequeñas siendo parte de alianzas estratégicas que nos permitan hacer concursos de ensayos, de cuentos, de investigaciones y además también promocionando estas producciones en ferias internacionales tanto en Bolivia como a nivel internacional hacia afuera ¿qué hacemos con todo esto? queremos que el libro tenga bajo costo los libros que la editorial del Estado produce en este momento el más barato cuesta 5 bolivianos y el más caro cuesta 70 bolivianos y están al alcance, hemos visto que la gente acude a los stands de la editorial del Estado a comprar los libros que producimos por otra parte, por ejemplo, hemos generado una alianza estratégica con el Fondo de Cultura Económica de México quien nos proporciona los textos que ellos producen también a bajo costo y nosotros los ponemos a disposición de nuestro pueblo ¿qué vamos a lograr con todo esto? fomentar la lectura lo que queremos que nuestras nuevas generaciones fundamentalmente los jóvenes y niños puedan empezar a leer a volver a lo que tú decías a ese interés por la lectura el encanto por la lectura que nuevamente los cuentos, las leyendas, las novelas hagan volar nuestra imaginación eso es lo que queremos lograr como editorial y es importante lo que decía y lo que resaltaba el apoyo justamente a los escritores a aquellos que son apasionantes y que quieren llevar su conocimiento pero que también quieren llevar su magia porque esto también es una magia de teletransportar la mente de abrirla ¿cómo la editorial efectivamente estaría apoyando efectivamente a estos escritores ya sea de novelas, de cuentos, de historietas ¿cuál es el apoyo que también se debe aumentar? porque bien lo decía pues el sacar un libro no es nada fácil bueno, como te decía primero estamos generando alianzas estratégicas con universidades con centros de formación de maestros con espacios de formación fundamentalmente para generar estos concursos de incentivar la investigación ensayo, novela, cuento todo tipo de producción intelectual y por otro lado hemos entrado tenemos en la editorial hemos hecho una reestructuración organizacional dentro de la editorial donde tenemos una unidad de gestión editorial que se ocupa de relacionarse con los autores los autores acuden al editorial del estado para que podamos nosotros ofrecerles nuestros mecanismos y formas de trabajo con ellos vemos cuál es, qué tipo de libro va qué quiere producir qué cosas quiere proponernos como investigador entonces estamos en ese trayecto de todavía construirnos construir esta área de gestión editorial ya hemos producido libros con mucho agradecimiento a los autores que han cedido sus derechos de autor tenemos una ley del libro que es la Oscar Alfaro que también nos permite tener ciertos mecanismos y formas de trabajo y la editorial a partir de esta unidad de gestión editorial a partir de las normas con las que contamos en el país estamos generando mecanismos de apoyo a nuestros autores y autoras mujeres principalmente jóvenes para que produzcan más libros licenciada, justamente aquí tenemos la oportunidad de tener algunos ejemplares en la mesa para ya después entrar en contexto porque tengo entendido que del 9 al 19 de febrero se llevó a cabo la feria del libro en La Habana, Cuba si podemos comentar un poquito de los editoriales que tenemos acá o de estos ejemplares bueno, efectivamente el Estado Plurinacional de Bolivia ha tenido su estande en la Feria Internacional del Libro de La Habana junto con el Ministerio de Cultura la Fundación Cultural Banco Central los libros de la BBB los libros del Editorial del Estado hemos sido parte de esa fiesta literaria en La Habana estos libros que tenemos acá en la mesa son parte de la Biblioteca Popular que ha lanzado la Editorial del Estado en la Feria de la Paz el año pasado acá en Bolivia esta Biblioteca Popular tiene que ver con diferentes líneas de trabajo editorial líneas editoriales por un lado tenemos la línea editorial que tiene que ver con la Revolución Democrática y Cultural donde queremos recuperar todo lo que significa el aporte a la construcción no solamente de nuestro Estado Plurinacional sino también de toda nuestra América Latina diferentes países desde sus formas y particularidades han empezado a hacer transformaciones y hay libros escritos que aportan mucho a la reflexión que es muy importante para la editorial poder aportar a la reflexión permanente y al fortalecimiento del pensamiento crítico dentro de eso por ejemplo está el libro de Fidel una biografía escrita por Catiusca Blanco que esta compañera cubana es especialista en el trabajo en la vida de Fidel y nos ha cedido sus derechos de autor tenemos otra línea editorial que es la literaria donde sacamos cuentos, poemas tenemos dos poemarios el poemario por ellas y los cuentos con Ajayu son dos y junto con el poemario altiplano son los tres libros que están dentro de esta línea editorial literaria que lo que queremos es recuperar a través del poema del cuento de la novela también pensamiento revolucionario la literatura también puede ser revolucionaria entonces estos poemas y los cuentos nos hablan mucho de nuestra realidad de la realidad de las hermanas que están en el centro de orientación femenina de las mujeres que sufren violencia de la realidad que significa nuestro altiplano son tres autoras dos autoras mujeres bueno, todas son autoras mujeres de esta línea en esta oportunidad por esta bueno, y en esta feria internacional que se llevó en La Habana, Cuba y haciendo una evaluación como bien lo mencionaba de la América Latina decía el 5 prácticamente el 5% es el 5% de lectores aquí en Bolivia o es el 5% en América Latina que estamos hablando de esta cifra porque claro si hacemos de pronto una comparativa de los lectores no sé, en Colombia en Chile en Paraguay en Uruguay o en toda la América Latina ¿cómo estamos nosotros? bueno la investigación que hicimos nosotros nos centramos en Bolivia porque nosotros como editorial necesitábamos saber cómo estaba nuestra situación respecto al libro entonces ahí en esa investigación que ya había salido el 2012 si no me equivoco es que se hablaba que era el 5% de la población boliviana que leía o por lo menos había leído un libro hay diferentes estadísticas de quienes leen solamente el periódico de quienes leen solamente el libro revistas pero en general a nivel general el 5% se considera como lector cotidiano y eso es preocupante porque si hacemos comparativa con nuestra población joven con nuestra población infantil o sea no guarda relación o sea no es coherente deberíamos nosotros como Estado y como país fomentar la lectura porque tú sabes muy bien que la lectura hace volar la imaginación te hace mover un poco más los sentimientos pero no solo eso te dan instrumentos para la reflexión permanente sobre tu realidad porque no te olvides que los jóvenes y los niños están en proceso de formación y tienen que tener las posibilidades y los instrumentos para la reflexión permanente porque cuando sean adultos van a intervenir en nuestra sociedad van a ser parte de la construcción de nuestro Estado entonces no podemos dejar de lado eso y es por esa razón que la editorial te digo hemos decidido producir libros a bajo costo o fomentar la lectura fundamentalmente en los jóvenes pero y como este trabajo también creo yo que debe ir en conjunto con las unidades educativas con las universidades y todo lo demás porque creo que un 5% es un porcentaje muy bajo estamos hablando y si hacemos no sé de pronto una comparativa y nos devolvemos en comparación o sea unos 10 años unos 15 años este porcentaje o de pronto en estos últimos años si hablamos por ejemplo la época de la pandemia donde estuvimos encerrados era una época donde los lectores tendrían que haberse aumentado por lo que estuvimos entre comillas encerrados en nuestros hogares y ameritaba distraer la mente abrir la mente también con la lectura en estas comparativas ¿estamos mejorando o nos seguimos manteniendo? bueno como Estado estamos haciendo todos los esfuerzos para que se fortalezca más la producción intelectual es por esa razón que no solamente ahora el Centro de Investigaciones Sociales produce libros también la Fundación Cultural está produciendo a través de su biblioteca biográfica que ha sacado y otros libros que está produciendo la editorial del Estado está produciendo entonces somos diferentes espacios que estamos produciendo libros para ponerlos a disposición del pueblo la editorial del Estado por ejemplo en el caso del Ministerio de Educación está a cargo de la producción de los textos escolares que se distribuyen de manera gratuita a los estudiantes de las unidades educativas fiscales con esto no solamente estamos garantizando que la educación sea gratuita porque el libro es de distribución gratuita también estamos garantizando que los niños tengan un libro a la mano para poder trabajarlo y tengan garantizado su acceso a ese conocimiento a través de la producción de estos libros a bajo costo nosotros ya hemos quedado de ver cómo introducimos o cómo producimos algunos libros de lectura obligatoria en el colegio por ejemplo Don Quijote de la Mancha que en secundaria es parte de las lecturas sugeridas para la formación de nuestros niños la editorial del Estado está viendo cómo va a ser para producir esos libros que son de lectura obligatoria en los colegios y poderlas si bien no distribuir de manera gratuita por lo menos que no cuesten más allá de 10 bolivianos o 15 bolivianos para que nuestros jóvenes tengan el libro en su mano lo mismo en nuestras universidades seguramente usted y yo hemos estudiado la mayor parte de nuestra vida con fotocopias además ni siquiera la fotocopia del libro completo sino la fotocopia de cierto capítulo que nos servía para el examen o para el tema que estábamos avanzando ¿por qué? porque los estudiantes no tenían acceso al dinero a la tecnología ni siquiera a la tecnología los recursos económicos para comprar un libro completo ahora nosotros con la Universidad Mayor de San Andrés tenemos un convenio en el cual estamos apoyando a los docentes que escriben para sus alumnos para producir sus libros ya tenemos un libro de comunicación estamos haciendo lo mismo en historia en ciencia política y derecho que los libros no cuesten más allá de 25 bolivianos eso sí puede comprar un joven estudiante y además con eso no solamente le damos el libro sino logramos que los jóvenes empiecen a armar su biblioteca personal que ya no cuando entremos a una sala de estar o un living no solamente encontremos la televisión en primera vista sino también volvamos a encontrar en nuestras casas el estante de libros ¿no? donde puedan porque ya no hay el estante de libros no solamente es por la tecnología sino también porque es inaccesible entonces si les damos acceso vamos a poder generar esa construcción de bibliotecas personales o familiares porque si bien la tecnología te da acceso a muchas librerías a muchas bibliotecas cuando tu memoria se llena tienes que empezar a desechar lo que has descargado entonces te quedas sin la información en cambio el libro físico cuando lo compras lo pones en tu estante y el rato que tu quieras vas a ir y lo vas a volver a tener en tu mano y consultar no vas a tener que eliminar nada licenciada algo importante que mencionaba y es el acceso que debemos tener todos a un libro efectivamente no todos tenemos a veces la oportunidad de comprar un libro pero cuando hablamos de que la editorial va a trabajar y también de fomentar la lectura también tenemos que hablar del área rural de aquellos que no tienen el acceso muchas veces a comprar un libro y de poder llegar a esas personas que viven en lejanías pero que tienen sus hijos y que hay que fomentar el tema de la lectura en las historietas yo me acuerdo que cuando era niño yo disfrutaba tomar un libro ver las historietas inclusive uno va aprendiendo a leer de esa manera también se va a trabajar en esa forma digamos que ya estamos entrando a los proyectos que tenemos nosotros para el 2023 y te agradezco también por permitirme adelantar estamos con el proyecto de hacer un bibliobus que acondicionemos un bus o un transporte con el cual podamos ir con nuestros libros a los municipios primero a las ciudades intermedias y luego a los municipios más alejados llevando nuestros libros llevando los libros del Fondo de Cultura Económica de México que ahí también nosotros tenemos libros desde 5 bolivianos cuentos para niños de 5 bolivianos de 10 o 15 bolivianos entonces queremos llevar todas estas nuestra producción en este nuestro biblio blues a través de diferentes municipios entonces vamos a intentar como editorial del estado garantizar el acceso al conocimiento no solamente en los centros urbanos sino también más allá de nuestras ciudades capitales eso es importante yo sé que va a ser todo un éxito porque realmente hay muchos niños en áreas alejadas que pues no tienen el acceso por un lado ni por la parte económica pero tampoco de dónde poder encontrar estos libros y es importante llegar a ellos para fomentar lo que es la lectura y el conocimiento licenciada ya para cambiar de tema y hablar de otro de los temitas ayer se realizó justamente la rendición pública de cuenta y efectivamente lo que es la editorial del estado también ha realizado esta rendición de cuenta que podemos resaltar cuáles han sido los avances las proyecciones y lo que hay que seguir trabajando sí ayer nos tocaba tal como manda la norma nos tocaba hacer nuestra rendición final de la gestión 2022 con mucha satisfacción hemos podido informar a las organizaciones sociales a los invitados que teníamos presentes sobre los logros el cumplimiento de objetivos del editorial en primera instancia a nivel de números fríos podemos decir que en el tema de POA y presupuesto ejecución de POA hemos alcanzado un 97% en la ejecución y en el tema de eficiencia en la gestión hemos alcanzado un 95% entonces eso para nosotros es de mucho orgullo como parte como miembros del editorial del estado pero ya bajando a los resultados específicos podemos decir por ejemplo en el caso del desarrollo económico del crecimiento económico de la empresa hemos facturado hemos cerrado al 31 de diciembre del 2022 con una facturación de 129 millones de bolivianos estos 129 millones de bolivianos han generado utilidades que nos han permitido por ejemplo ser parte de los proyectos sociales de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora del bono Juancito Pinto la editorial del estado por segundo año consecutivo ha sido parte de esta canasta de empresas que redistribuyen las utilidades entre el pueblo boliviano a través de estos proyectos hemos aportado al bono Juancito Pinto 2.5 millones de bolivianos lo que significa que los niños jóvenes estudiantes que han recibido 200 bolivianos han recibido un boliviano con 20 como aporte del editorial del estado esto demuestra que las empresas públicas son capaces de generar utilidades para el pueblo boliviano porque son propiedad del pueblo boliviano y eso nos enorgullece por otra parte hemos empezado a trabajar en nichos de productos bastante exigentes como son los productos de seguridad como son las cédulas de identidad las libretas de servicio militar los certificados de DIRNOPLU los títulos de bachiller entonces hemos entrado en mercados bastante exigentes y creo que el editorial del estado ha demostrado su capacidad tecnológica sus altos niveles de calidad y la capacidad de nuestros trabajadores de todos los compañeros que junto conmigo estamos en el editorial y hacemos posible de que esta empresa siga saliendo adelante entonces esos han sido los resultados también en el ámbito de fortalecimiento de la editorial hemos comprado una troqueladora una máquina troqueladora automática que pasa el millón de bolivianos en su costo que ha de terminar de cerrar algunos circuitos de producción por otro lado hemos generado espacios de capacitación para nuestro personal tanto en temas administrativos como en temas operativos lo que ha generado el elevar nuestros estándares de calidad y nuestra producción nuestra producción ha subido del 2021 que habíamos alcanzado más o menos 20 millones de pliegos impresos hemos sobrepasado los 50 millones de pliegos impresos entonces todo eso demuestra que el editorial del estado ha tenido un año muy fructífero el año 2022 que hemos podido responder a la confianza del pueblo boliviano que nos dio a través del voto y además a la confianza de nuestro presidente también porque él es el que nos da los mandatos para los trabajos que debemos realizar entonces creo que estamos en un buen camino y vamos a seguir avanzando y a seguir creciendo licenciada ya para ir finalizando y las cámaras son suyas el mensaje que le da efectivamente a toda la población boliviana porque debemos aumentar la cantidad de electores debemos subir sí o sí ese 5% y el aporte que nosotros debemos brindar como sociedad para seguir creciendo efectivamente decirle al pueblo boliviano de que su empresa pública en primera instancia está saliendo adelante pero está con el firme propósito de devolver de democratizar el acceso al conocimiento hablamos de justicia social la justicia social también tiene que ver con todo este tema de la producción intelectual y el acceso a esta producción entonces invitamos a todos nuestros investigadores estudiantes docentes autores de poemas novelas ensayos que puedan acercarse al editorial para que juntos podamos encontrar los mejores mecanismos para poder producir su libro también a las universidades que quieran acercarse al editorial a ser parte de estas alianzas estratégicas para fomentar la lectura entre nuestras nuevas generaciones la editorial del estado está abierta a todo tipo de propuestas para analizarlas y poderlas concretar simplemente al pueblo boliviano empecemos nuevamente a construir a tener nuestras bibliotecas personales podemos hacerlo podemos enseñar a nuestros niños que es importante la importancia de los libros la importancia de tener un pequeño estante con nuestros libros de preferencia empecemos a ser un pueblo más fuerte de lo que ya somos esperamos llegar al 2025 el año de nuestro bicentenario habiendo alcanzado la soberanía científica y del conocimiento como pueblos como pueblo boliviano como pueblos indígenas originarios campesinos tenemos mucho que decirle al mundo y tenemos que escribirlo entonces les invito a escribir y a leer licenciada muchísimas gracias igualmente las puertas de aviella la televisión un continente de cultura siempre también estarán abiertas para cualquier iniciativa para cualquier sociabilización que se quiera hacer con respecto a lo que es la lectura y claro el mensaje que también se le da a los padres de familia así como le regala una tabla así como le regala un autito un juguetito empecemos también a regalarle un libro a nuestros hijos no solamente para colorear sino también para fomentar la lectura desde pequeñitos porque claro acuérdese que si nosotros desde pequeñitos le fomentamos la lectura va a seguir creciendo de esa manera comprando libros y así generación tras generación vamos aumentando ese 5% porque tenemos que llegar a más lectores muchísimas gracias para nosotros fue un gusto haberla tenido aquí licenciada no más bien gracias a ustedes al equipo de Aviala son parte de nuestros aliados estratégicos también para poder mantener informado al pueblo boliviano sobre lo que hacen nuestras empresas en este caso la empresa pública editorial del estado y bueno seguiremos visitándolos para seguir informando y nosotros con gusto estaremos esperándolo agradecemos justamente a la licenciada Estela Machicado Montaño ella gerente ejecutiva de la editorial del estado plurinacional hablando de los buenos resultados y hablando de la lectura